Mi Padre Dios, porque nos permitió nuevamente venir a cantarle las mañanitas a la Virgencita de Santa Cecilia. Seguimos enviando saludos cordiales a todos los amigos que nos acompañan en esta bella mañana. Por ahí para el primo Ángel, para Daniel, para el nono, para Mamey, para Manuel Dávila, Palacios, primo, su novia. Por ahí para Chente Alfaro, el saludote, por acá para Don José Alfaro. Para Aurelio Hernández, su esposa Toña, su familia que viene de Monterrey, Nuevo León. Bienvenidos, ojalá se la sigan pasando bien bonito en este 22. Por ahí para los Juanillos, los primos de la prepa, por ahí para Salvitas de León, Abelardo, Alcalá, también un saludo cordial. Y toda la raza que nos escucha, también saludos bonitos, que suene bonito el conjunto Guadalupe. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!